Muros rodeando estoy Pensé que caerían hoy Mas nunca me has fallado yo La espera terminará Sé que has vencido ya Nunca me has fallado Dios En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel La noche acabará Tu palabra se cumplirá Mi corazón te alabará Cristo mi salvador Cúbreme con tu amor No 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 Andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Y en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Confiado hablaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Y en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Y en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Y en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Y en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Y en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Y en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En tus manos estaré, siempre has sido fiel. Confiado hablaré, siempre has sido fiel. Y en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Confiado hablaré, en tus manos estaré. Confiado hablaré, en tus manos estaré. Y en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Confiado hablaré, siempre has sido fiel. Confiado hablaré, siempre has sido fiel. Amén. Y yo canto, aleluya, aleluya. Hoy he venido a mostrarme delante de mí, mi Dios. Mi corazón se construye al sentir tu gran amor. Hoy he venido a mostrarme delante de ti, mi Dios. Mi corazón se construye al sentir tu gran amor. Y yo canto, aleluya, aleluya grande. Y yo canto, aleluya, aleluya grande. Y yo canto, y yo canto, aleluya, aleluya grande. Y yo canto, aleluya, aleluya grande. Aleluya, aleluya grande. Aleluya, aleluya, aleluya grande. Aleluya, aleluya grande. Aleluya, aleluya grande. Aleluya, aleluya, aleluya grande. Aleluya, aleluya grande. Aleluya, 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 aleluya grande. Hola, muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Espero que estén reunidos en sus casas, en familia, disfrutando de esta reunión virtual. Bueno, si Dios lo permite, ya serán pocas las que queden de esta manera. Pronto volveremos a reunirnos físicamente en la iglesia como hermano, iglesia como congregación. Señor. Y eso es bueno. Es bueno porque podremos vernos, saber cómo estamos. Y sobre todas las cosas podremos compartir este tiempo de adoración que no podemos compartir hace mucho tiempo. He estado pensando en este tiempo que todas las señales están dando de los últimos días, del fin de los tiempos, de que la venida del Señor está cerca y que todo, todo se va cerrando el círculo. Pero esperamos como hijos de Dios, como cristianos, ese día, el día que el Señor venga a buscarnos, donde estemos reunidos en su presencia, gozándonos. Mientras tanto, mientras estamos acá, tenemos que seguir. Tenemos que seguir adabando, tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir asistiendo a la gente, tenemos que seguir haciendo las cosas que Dios nos ha mandado. Algunos hermanos siempre dicen, no, porque el Señor, bueno, esto se viene predicando hace mucho tiempo, ya siempre se dice que el Señor viene, que el Señor va a venir. Pero ese día no llega. Y estaba leyendo en Primera de Pedro, en el capítulo 1, a partir del versículo 2, dice, Amados hermanos, Dios el Padre los escogió a ustedes hace muchísimo tiempo y sabía que un día llegarían a ser hijos suyos. Por eso, el Espíritu Santo les ha dado, les ha estado limpiando el corazón con la sangre de Jesucristo y los ha estado haciendo obedientes. Que Dios los bendiga ricamente y les conceda cada vez más el estar libres de temores y ansiedades. Alabamos al Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, porque en su infinita misericordia nos concedió el privilegio de nacer de nuevo y pasar a ser de su familia. Gracias a la resurrección de Jesucristo tenemos una esperanza viva y un día hemos de recibir una herencia pura, inmarcesible, inmutable e incorruptible que Dios nos tiene reservada en el cielo. Hay una promesa de parte de Dios en el libro de Pedro, donde vamos a recibir esa promesa, donde vamos a recibir ese premio. También dice en su palabra que el Espíritu Santo va trabajando en nosotros y nos va haciendo obedientes. El Señor nos va preparando en esta tierra para el día que estemos en su presencia. Mientras estemos acá, vamos a estar siendo enseñados por el Espíritu Santo. Y lo importante de esto es que nosotros nos dejemos enseñar. Lo importante es que nosotros hagamos nuestra parte y recibamos la enseñanza del Señor y por sobre todas las cosas las pongamos por obra. El Señor Jesucristo cuando estuvo acá nos encargó la gran comisión y predicar el Evangelio. ¿No? Predicar a todos, a todos. No quiere decir que todos vayan a recibirlo o que todos vayan a aceptar a Cristo y ser cristianos. Pero tenemos la obligación de decirles a todos que Cristo murió por ellos. Y esta obligación no es para solamente los que estamos en la iglesia trabajando o el pastor o los líderes. Esta obligación es para todo creyente que ha aceptado a Cristo en su corazón. Por eso, todos debemos predicar el Evangelio. ¿A quién? A todos los que tengamos oportunidad. En este tiempo de pandemia se ha dificultado mucho la tarea, pero les puedo asegurar que esta iglesia nunca predicó tanto el Evangelio como en este tiempo. Las dificultades de este mundo son la puerta que abre los corazones de la gente para recibir a Cristo. Porque cuando uno está en necesidad, está más dispuesto a creer que cuando no necesita. Lamentablemente, como seres humanos, alzamos los ojos al cielo cuando estamos en el fondo del pozo. Hoy, los creyentes tenemos la obligación de tirarle esa soga a la gente que está en el fondo del pozo. A aquellos que no conocen a Dios, presentárselos y decirle, «Tenés un Dios que te ama, te ama tanto que envió a su Hijo a morir por vos». Tenemos la promesa de que haciendo esto, aceleramos la venida de Cristo. «¿Cuándo será el fin?», le preguntaron al Señor. Cuando se predique este Evangelio en todo el mundo, a todas las personas, entonces vendrá el fin. Y si queremos recibir a Cristo en el cielo, cuando Él venga, lo que tenemos que hacer para acelerar ese proceso es predicar. Y predicar no sólo con las palabras, no sólo con venir y hablar, sino también con las acciones. A veces, les voy a decir, venimos a trabajar los sábados y algunas veces nos sentimos desmoralizados cuando nos miramos si somos tres o cuatro y decimos, «¿La congregación dónde está? ¿Dónde están todos?». Todos los hijos de Dios que deberían estar trabajando acá, predicando el Evangelio, ayudando a la gente. ¿Dónde están? Cada uno sabe. Algunos tienen justificado, otros saben por qué, otros tienen que cuidarse. Está bien. Pero es un pensamiento humano, ¿no? Donde decir, bueno, vamos a predicar como iglesia, como cuerpo. ¿Dónde estamos todos? ¿Dónde están todos los cristianos? ¿Dónde están todos los que esperan esta promesa de la que habla Pedro? Pedro dice que nos concedió el privilegio de nacer de nuevo y pasar a ser a su familia. Gracias a la resurrección de Jesucristo tenemos una nueva esperanza. Esa nueva esperanza no es propia, no es exclusiva, no es para los miembros de la Iglesia ni para los cristianos. Esa esperanza es para todo el mundo y debemos compartirla. Queremos compartirla. Yo sé que he hablado mucho de esto. Yo sé que siempre insto a que salgamos a predicar. Siempre digo que debemos trabajar. No es solo venir a la Iglesia. No es solo venir y repartir una bolsa de alimentos. Es hablarle a la gente de quién es Cristo. Es compartir el Evangelio. Es decirle, Cristo te ama. La esperanza de estar con Él es maravillosa. La esperanza de que Él va a venir es maravillosa. Dice también más adelante, dice, no crean que Cristo retarda su venida. Él nos está dando tiempo para que todos se salven. Yo quiero en esta mañana que se tomen un momento en su vida, en su tiempo. Frenen todo. Apaguen la música. Frenen este video si quieren. y piensen. ¿Estoy cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Estoy saliendo a hacer lo que el Señor me envió? Tal vez sí, tal vez no. Yo no soy quien para juzgar ni para decir, vos sí, vos no. Cada uno sabe. Aún yo mismo fallo muchas veces. Aún muchas veces me encuentro que tuve la oportunidad de hablar con alguien y no lo hice. Y me duele. Me duele profundamente cuando el Señor me dice, ¿por qué no le hablaste? ¿Por qué no le dijiste quién soy yo? A veces uno por sus charlas de cosas, de estar ahí. No sabemos por qué, pero a veces no lo hacemos. Yo quiero que esta esperanza de que nos abra Pedro acá sea para todos. Yo quiero que haya mucha gente que reciba a Cristo en su corazón. No me interesa a mí que se llene la iglesia. A mí lo que me interesa es que todo el mundo conozca a Cristo. Y empecemos por acá. Empezamos por acá. Hoy estamos cumpliendo parte de la Gran Comisión, parte del mandamiento del Señor, parte hacemos y en parte no hacemos. También tenemos nuestra vida, tenemos nuestro trabajo, todo dirá, no, sí, acá, allá. Pero debemos cumplir la Gran Comisión. Un pastor dijo una vez, la Gran Comisión no es una opción, no es opcional. No es para el que quiere o el que no quiere. Es para todos. Y todos podemos hacerlo de alguna manera. No todos tenemos la facilidad para hablar con la gente. No todos tenemos la facilidad para decirle a la gente. Pero sí podemos actuar de manera que la gente vea que hay un Dios, que hay una nueva vida, que hay una diferencia en este mundo. Que no todo está perdido. En esta mañana quiero que piensen, mediten en su vida. Mediten en la esperanza que el Señor nos ha bendecido con la promesa de estar en su presencia cuando Él venga. Y mediten en lo que nosotros estamos haciendo en favor de ese reino, el reino de Dios. En favor de Jesús. En favor de lo que Él nos encomendó. No es fácil en este tiempo. Como siempre digo, aquellos que oran, bienvenido. Muchísimas gracias porque sus oraciones fortalecen este trabajo. Aquellos que colaboran económicamente o con alimento o con ropa o con tiempo, gracias. Porque sin eso, tampoco podríamos desarrollar esta tarea que hacemos. Aquellos que saben que nosotros estamos acá y le dicen a la gente, sí, si necesitas algo, acercate a la iglesia, que ahí te van a ayudar. Gracias. Porque también es parte de esto. Hay muchas formas de cumplir. Hay muchas formas de hacer y hay muchas formas de llevar este evangelio adelante. Todas son importantes. Todas cumplen su parte. Ignoramos muchas veces lo que nuestros actos o nuestras palabras pueden producir efecto en los demás. A veces el Señor nos permite ver los frutos. Y esto es lo que le quiero compartir este testimonio esta mañana. Cuando nosotros fuimos a vivir a San Bernardo, allá por el 2005, al lado de nuestra casa, un par de casas más adelante, se mudó una familia también. Un matrimonio con una hija, que tampoco eran de la EDI, simplemente eran nuevos. Y nosotros empezamos a trabajar, digámoslo de alguna manera, con esa familia. Alentarlos, apoyarlos, ayudarlos. Hacemos amigos. La señora era muy reacia al evangelio. No quería saber nada de Cristo. De hecho, le hablabas del Señor y parecía que se manifestaba. Pero cada día iba a casa y recibía. Y si comía con nosotros, orábamos. Y ella recibía. Y su esposo estaba negadísimo totalmente. Hoy, 15 años más tarde, fuimos a visitarlos hace una semana. Estuvimos con ellos. Compartimos del Señor. Compartimos la mesa. Y no saben lo grato que fue orar como hermanos en Cristo. Y todo empezó ahí. Ese cambio. Hace 15 años. En el que nos tomamos el tiempo de hablarle y presentarle a Cristo. Pasó mucho tiempo para que ellos no aceptaran en ese momento. No fue algo que, sí, dijeron aceptamos a Cristo y ya está. Pasaron muchos años y muchas pruebas y muchas circunstancias en sus vidas. Hasta que reconocieron a Cristo. Y se acordaron de aquel tiempo. Y Cristo los salvó. El Señor Jesucristo está haciendo una obra maravillosa de esa familia. Y es un placer para nosotros haber sabido de ellos. Haber visto los frutos del Evangelio. hermanos, no crean que la palabra de Dios vuelve vacía. Dice que, su palabra dice que va a ser lo que el Señor le envía a hacer. Nunca vuelve vacía. Eso lo sabemos. Así que cada semilla que plantamos en la gente en algún momento puede germinar y florecer. Así que si en algún momento te sentiste decepcionado y desilusionado porque hablaste y la gente no recibió, no creas que no ha recibido. Esa palabra que pusiste está ahí dentro y en algún momento va a brotar. Hermanos, fuerza, adelante, firme y adelante, como dice el himno, huestes de la fe sin temor alguno que el Señor nos vea. Dios les bendiga mucho. Espero que la próxima reunión que me toque compartir sea con gente adelante. Esperamos ese tiempo. Y esperemos que el Señor acomode todas las cosas para que eso suceda. Y no sabemos cuándo específicamente, pero ya falta poco. El Señor viene. Eso es indiscutible. Y Él nos retarda su venida. Él nos está dando tiempo para predicar su Evangelio. Hasta la próxima. Dios les bendiga, hermanos.